¿Qué es el Instituto Cervantes? Bueno, nosotros, el Instituto Cervantes gestiona los diplomas oficiales de español como lengua extranjera, el DELE, y la iniciativa consiste en conceder una beca de 50 diplomas gratuitas a una selección de escuelas de enseñanza media aquí en Nápoles. El criterio de selección, yo creo que va a ser, de momento será un sorteo, porque es difícil elegir, hombre, siempre la idea es que sean alumnos que se lo merezcan, alumnos que han demostrado que trabajan y que tienen interés en el español, logicamente. En acuerdo con el Comune de Napoli, el Instituto Cervantes regalará 50 iscriziones al examen DELE a 50 estudiantes de escuelas secundarias de primer grado de la ciudad de Napoli, donde se enseña lo español. El DELE es la cualifica oficiale que accredita el grado de competencia y padronanza de la lengua española, rilasciado dall'Istituto de Via Nazario Sauro per conto del Ministerio de la Instrucción, de la Cultura y de lo Sport de la España, y el valor complessivo de la operación es de cerca 7000 euros. Soprattutto para los jóvenes, la posibilidad de aprender español es una bella iniciativa del Instituto Cervantes, que confirma el tradicional rapporto de profigua colaboración entre la Comunidad de Napoli y el Instituto Cervantes con el Consulado, y los rapportos son ótimos y esto permitirá de consolidar aún más la conocencia de lo español y las relaciones de amicidia entre el pueblo napoletano y el pueblo español. Conocer las lenguas es siempre un hecho positivo, independientemente de las recadillas que se han, entonces creo que sea un hecho importante, útil de cultura, de conocimiento, de formación y obviamente que apre también mayor oportunidad de trabajo.